Y Abel Martínez en Santiago va a ganar. Yo creo que Abel Martínez va a perder aquí. Ahí está la encuesta, pero no solo la encuesta, la encuesta que yo hago todos los días. Rubén Rodríguez dice que Abel Martínez va a perder en Santiago. Oigan bien lo que estamos diciendo. Rubén Rodríguez dice en este programa que Abel Martínez va a perder en Santiago. Va a perder. Si la gente vota de una manera racional, si vota de una manera lógica, debe perder. Yo quiero ser un poquito más cauto. Ok. Quiero esperar, ver un poquito que avancen los días. Bueno, no, pero jueguesela. No, no, no. Es que yo manejo mis números. Ok. Yo voy a tirar números. Vamos a tirar los números. Yo voy a tirar números. Vamos a hacer eso. No te voy a decir quién va a ganar porque ese no es mi papel. Mi papel es informar y decir la palabra. Ah, no. Yo no voy a decir quién va a ganar tampoco. Pero Rubén, tú estás diciendo que Abel va a perder. Va a perder. Ajá, entonces quién va a ganar. Bueno, hay muchos candidatos ahí. Vamos a ver. Bueno.